Con respecto a las prospecciones, quiero ser absolutamente claro, el gobierno de Canarias rechaza tajantemente cualquier prospección petrolífera en las aguas canarias. Estas prospecciones que hemos conocido, o estos estudios que han sido autorizados por el Reino de Marruecos, en unos casos hace meses y en otros, como esta británica hace años, tengo que trasladar para tranquilidad que se ha comprobado, incluso con el gobierno de España, que son en aguas marroquíes, es decir, no son ni aguas saharauis ni aguas canarias. Por tanto, siendo competencia del gobierno de Marruecos, lo que tenemos que apelar es a que se cumpla la legalidad internacional y la absoluta seguridad medioambiental. Pero repito, para que no haya ninguna duda, que el gobierno de Canarias rechaza tajantemente prospecciones petrolíferas en las aguas canarias y con respecto a estas prospecciones de Marruecos, vuelvo a repetir que es bueno que haya una relación fluida entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos para tener toda la información y también aclarar cualquier circunstancia que sea precisada. Y sí creo, repito, que es bueno, ya lo he comunicado, el que países que somos frontera, España y Marruecos, y especialmente Canarias, tengan una relación normalizada, porque eso ayuda a todos, ¿no? A tener mayor seguridad en las relaciones comerciales, también a los convenios que firmamos entre los dos países, entre ellos el del flujo migratorio, el que no haya decisiones unilaterales y que se solventen las situaciones en cualquiera mesa de negociación. Y eso es lo que en estos momentos se ha arbitrado con presencia, vuelvo a decirlo hoy, con presencia del gobierno de Canarias. Fui el primero que lo dijo, por tanto, agradezco a quienes también piden que así sea, pero fui contundente. Canarias va a estar presente en cualquier negociación que se haga entre Marruecos y España que tenga que ver con las aguas que están en las zonas que confluyen Canarias con Marruecos.